Uno de los periodistas españoles que estuvo más interesado en la literatura latinoamericana le hizo una persecución a Juan Rulfo desde México hasta Alemania para convencerlo de que se dejara entrevistar. Porque todos sabían que Juan Rulfo era alguien que no daba entrevistas y que si daba entrevistas no decía en realidad muchas cosas. Era un tipo muy retraído, silencioso, que no se esmeraba por explicar de dónde había nacido su obra ni mucho menos por qué la había creado. Pero fue tanta la insistencia de Joaquín Soler Serrano que lo convenció para asistir a este programa. Bien, entonces vamos a ver cinco minuticos de esta entrevista donde nos cuenta un poco cuál fue el origen de él y su nacimiento. Vamos a preguntar si me parece que usted, Maestro Rulfo, por el principio. Es decir, por esa evocación de quiénes eran sus antecedentes familiares, quiénes eran los Pérez Rulfo. Bueno, pues los Pérez Rulfo en realidad eran un apellido compuesto, se apellidaban originalmente Rulfo. Ellos llegaron a España por allá por el año 1790 y se establecieron originalmente. Uno de ellos, el antepasado directo, fue un monje de un convento, era el mayor de la familia. Y el padre no lo quería y el padre no lo quería y lo metió de monje. Entonces, fue a México a un convento, de ahí se huyó. Y originalmente se llamaba Juan del Rulfo, no se llamaba Maruno, no se llamaba Maruno, no se llamaba el apellido Pérez Rulfo. Lo que se resultó, resultó después que este hombre se casó primero con una persona y después se endeudó y volvió a casarse. Pero él era de la, de, combatió las fuerzas de Calleja, que a su vez estaba combatiendo contra los insurgentes. Quizás fue el motivo fundamental que él se apropiara de ese Pérez Rulfo, ¿verdad? Porque era conocido como Capitán Juan del Rulfo, en las fuerzas realistas. Y naturalmente que después se denotizó, vino la independencia y él trató de hundir el compromiso que había tenido con él. Con las fuerzas españolas, ¿no? Para pasarse al mando infurgente. Bien, ya a estos años más próximos, parece que... Bueno. Bien. Aquí es muy interesante lo que él dice. De los primeros Rulfos que llegaron a México. Y es que este Juan del Rulfo se cambió de bando varias veces. Empezó como soldado bajo las órdenes de la corona española y tras la independencia se cambió el nombre para pasarse ya a los independentistas. Y poder seguir su vida. Había sido monje y se casó dos veces. Esta parte tan compleja de la identidad de Rulfo la asume el escritor con su propia vida. Y también, en el caso por lo menos del personaje protagonista de Pedro Páramo, que es un cacique, un capataz de un pueblo mexicano, también reproduce esta misma actitud. Que es que por lo menos Pedro Páramo... La parte histórica que narra la novela, perdón, nos cuenta el conflicto que nace a partir de las guerras cristeras. Y lo primero que le dicen los siervos y los hombres a cargo de Pedro Páramo, él le dice, ¿y a quién vamos a apoyar? Y él le dice, ¿y quiénes son los que tienen más, los cristeros o los federales? Y él dice, no los cristeros, entonces vámonos con los cristeros. Cuando están perdiendo los cristeros y están ganando los otros, le dicen, no, es que están ganando los otros. Bueno, tú ya sabes cómo hacer. Busca el nudo para meterte a ese bando. ¿Bien? Y ya vieron la actitud de aquí de Rulfo. Es un tipo bastante, digamos, no demuestra demasiado interés por las preguntas que le hacen y trata de ser muy tajante en lo que dice. Esta actitud es muy parecida y la dice el mismo Soler Serrano cuando escribe sobre la entrevista que le hizo a Rulfo, que se parece mucho al escritor uruguayo Juan Carlos Zonetti, que el poeta Luis Rosales los había llamado a los dos los sordomudos de la literatura hispanoamericana. Gracias.